hola qué tal mi gente antes que nada que dios lo bendiga a todos bienvenido nuevamente a estrike tirándole en el día de hoy quiero hablarles de josé uría o julio uría perdón julio uría estaremos hablando de él ya que nuevamente meten otra injusticia con julio uría el lanzador de los doyes de los ángeles antes que nada daría que te suscribas a la campanita de notificaciones denle un buen like comenten y sobre todo compartan el contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo no señores no sé si ustedes se han dado cuenta o se dieron cuenta julio uría fue uno de los mejores lanzadores fue uno de los mejores lanzadores en la temporada 2021 el único lanzador que llegó a 20 victorias en la temporada y la grande liga hizo una de las de bueno la segunda mayor injusticia la primera fue con salvador pérez y aún teniendo los mejores numeritos para ser el mvp de la americana lo dejan fuera pues resulta ya habían cometido una injusticia con julio uría el cual fue uno de los jugadores más victoria ganó la grande liga 20 creo que cuatro perdidos efectividad de uno y algo y lo dejaron fuera para el premio saiyon incluso no lo metieron en los finalistas del premio saiyon tenemos que sac wheeler de los philips más chicas de los doji cobrin boing de lo miwoki cruer fueron los finalistas y yo me explico pero si con estos números que puso julio uría no lo tomaron ni siquiera para finalistas para el premio saiyon entonces con cuáles numeritos es que lo van a poner a que que se basan o con que numeritos que se basan los los premios este año en la grande liga porque yo no entiendo no entiendo realmente no entiendo realmente con qué es que se basan porque si tú me dices a mí que 20 de victoria y como cuatro derrotas no es candidato para el premio saiyon no sé qué sería pues cometieron esa injusticia pero pero la segunda injusticia que cometieron es la que te voy a mostrar a continuación voy a decir a continuación cada día más se comete más injusticia con fría esta es la segunda injusticia que se comete con él uno de los premios más importantes que puede recibir un bateador en la mlb es el llamado bate de plata distinción que se le otorga al mejor elemento ofensivo de cada posición esta vez un mexicano pudo haberlo ganado se trata de julio Cesar Urias de los Dodgers de Los Ángeles el más ganador de toda la temporada 2021 con 20 triunfos pero que a la ofensiva también dio argumentos importantes Matt Fry de los Bravos de Atlanta se llevó el premio de la liga nacional bateando 273 en 55 turnos y apenas impulsó 5 carreras por su parte Urias logró 9 carreras producidas en 59 oportunidades siendo el mejor del viejo circuito junto a Germán de los Rockies de Colorado el sinalo sinaloense fue claramente más productivo con el bate que Fry quien también se llevó el guante de oro Fernando Valenzuela ha sido el único mexicano que ha logrado ganar el bate de plata y lo logró en la temporada 1981 y en la temporada 1983 ¿eh? ahí está señor ahí está ahí está independientemente de tener más numeritos que Matt Fry que Matt Fry el lanzador de los eh Bravos de Atlanta aún así también no se llevó el bate de plata teniendo mejores numeritos que Matt Fry o los numeritos por el cual se da el bate de plata segunda injusticia que cometen con Julio Urias no entiendo que está pensando la MLB este año porque nada más no son él o nada más no fue a él Salvador Pérez unos jugadores también a Novato del Año también lo dejaron fuera con unos numeritos bastante altos y en verdad no entendí este año lo que la MLB quiso hacer o a quién que ellos le quieren dar el premio ¿entiendes? por esa cosita así que yo siempre digo que me siguen confirmando que hay algo con los latinos porque si tú tienes un ejemplo numerito más más alto para darte un premio y no te lo dan entonces ¿a quién tú le crees? lo dejaron fuera para el Saiyong ni siquiera los finalistas y fue el pinche que más juegos ganó en la Grandes Ligas y el que menos perdió y entonces para ganarse el bate de plata en esa posición fue el bateador que más remolcó carrera ¿eh? y ni aún así se lo dieron entonces ¿a quién le creen? ahí está mi gente aquí está no tengo más nada que decir eso es insólito lo que están haciendo en la Grandes Ligas ¿eh? ya ustedes saben suscríbanse activan la campanita de notificaciones denle like comenten y sobre todo comparten el contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo en él ya ustedes saben nos vemos hasta la próxima chau